¡Hola chicos! ¡Hola Vero! ¡Hola Rosy! ¿Cómo estás? Bien, contenta aquí de estar contigo y con los niños por medio de nuestro canal de YouTube. Esperemos que todos se encuentren muy bien. Así es. Pues el día de hoy, Vero, vamos a trabajar con la materia de matemáticas y nuestro tema será números romanos. ¿Pero van a venir los romanos? ¿Por qué romanos, mi Rosy? Yo no sé hablar romano. ¡Ah! No te preocupes, Vero, no es necesario saber ese idioma. Ok. Este, mira, los números romanos, bueno, antes que nada, el propósito es que los chicos conozcan cómo se representan los números romanos. Sí. ¿Sale? Mira, los números romanos son números que se representan a través de letras. ¡Oh! La letra I, la letra V, la X, y son las que vamos a utilizar nosotros, ¿sale? Porque los chicos van a aprender del 1 al 20. ¡Oh! Muy bien. Muy bien. Pues, Vero, ¿nos puedes explicar? Existen tres reglas para que los chicos aprendan a representar los números en romano. Así es. ¿No las puedes mencionar? Sí, claro que sí. Así es. Mira, mi Rosy, la regla número 1 nos dice que una letra solo se puede repetir como máximo tres veces. ¿Ok? Por ejemplo, 1, 2, 3. Así como viene en la imagen. Así es. La regla número 2, si se coloca una letra a la izquierda, significa restar a la letra de mayor valor. Por ejemplo, mira, tenemos la V que equivale a 5, la letra I que equivale a 1, y si queremos formar el número 4, si puedes observar, está primero, está la I a la izquierda de la V. Entonces, al 5 le quitamos 1 y podemos formar el 4. ¿Sale? Y la regla 3 dice que si se coloca una letra a la derecha, significa sumar a la letra de mayor valor. Por ejemplo, X es igual a 10, la V es igual a 5. Quiere decir que si yo pongo la X primero y a su derecha pongo la V, 10 más 5 es igual a 15. También se ve en el ejemplo aquí en esta imagen. Muy bien. A continuación, los invitamos a ver en nuestro siguiente video, donde te van a explicar un poquito más acerca de la historia de los números romanos y algunos ejemplos. ¿Sale? Sí. Por mucha atención. Pongan atención, chicos. Los números romanos son un sistema de enumeración de la antigua Roma. Utiliza algunas letras para representar sus valores de forma habitiva para sumar y sustractiva para restar. Música 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 Muy bien, mis Vero. Pues, ¿qué te pareció el video? Me gustó mucho, mis Rosy. Nos habla acerca de la historia de los números romanos y nos dice las letras que vamos a utilizar nosotros con los niños porque como lo mencionamos son números del 1 al 20 y las letras que vamos a utilizar son la I que vale 1, V que vale 5 y la X que vale 10. Pero, ¿qué te parece, mis Rosy, si mejor damos algunos ejemplos en el pizarrón para que les quede más claro? Así es. Te invitamos a ver los siguientes ejemplos. Pongan atención. ¿Lista, mis Rosy? Lista. El primer número es 20. Pero, ¿puedes saber cómo lo formaremos? Dijimos que el 10 representaba una X. Sí. Entonces, ¿cuántas X ocuparé para formar el número 20? A ver, 10 más 10 igual a 20. 20. Entonces, ¿quiere decir que ocupamos 2? X, ¿verdad? Ajá. Este sería nuestro número, por ejemplo, pero... Así es. Ahí está. Bien. Muy bien. Ajá. El siguiente número, mis Rosy, es 14. 14. 14. Dijimos que el 10 equivale a una X. Ajá. Y dijimos, mis Veros, que al colocar los siguientes números, si los colocamos a la derecha, quiere decir que es sumar. Sí. ¿Verdad? Ajá. Pero, yo no puedo, ah, diría 4. 1, 2, 3, 4. Pero ahí no estaría respetando las reglas. La regla, así es. ¿Por qué dijiste la regla número 1? Que una letra se puede repetir solamente 3 veces. Entonces, ¿cómo le haré? A ver, a ver. Ah, pero puedo formar el 5 y quitarle 1 para formar el 4. Así es. Entonces, el 5 es una V y a la izquierda significa restar. Sí. Entonces, le resto 1. Y ahí lo tengo, pero tengo 10 y este sería el 4. 10 más 4, forma el número... 14. 14. ¿Sale? Sí. ¿Cuál otro, mis veros? 8. 8. Tengo 5, que es la V. Ajá. 6, 7, 8. Ah, me faltan 3, entonces sí puedo utilizar 3 veces la I. Sí. Y los coloco hacia la derecha, que significa... Sumar. ¿Sale? Entonces tengo 5, 6, 7, 8. 8. ¿Sale? Sí. Muy bien. El siguiente, mi Rosy, es 12. 12. 12. Tengo la X, que equivale a 10. Ajá. 1, 2. Sí, lo pueden usar. Sí. Unos de 3 veces. Ahí estamos ya. Así es. 12. Y por último, mi Rosy, el número es 4. Ah, 4. El 4. Ah, pues ya lo habíamos formado acá, mis veros. Ajá. La V y coloco a la izquierda el número 1, que significa restarle. Le quito a 5. Le quito 1 y formo el número... 4. Así es, mis veros. Listo, mis veros. Listo. Le voy a mencionar el número 9. 9. Como la regla no lo dice mi Rosy, la X vale 10, pero si yo quiero restar, tengo que ponerlo a la izquierda. Entonces pongo la X, que vale 10, y pondría la Y, que vale 1. Así es. Y así sí ya lo está restando, y es igual a 9. Muy bien. La siguiente cantidad es 2. Ay, veros, súper fácil. Sí, mis Rosy, qué linda. 2. Serían dos letras Y. Así es. Porque ahora una va de 1. Así es. 2. Muy bien. Ahí te va, veros. Una difícil. Sí. 16. 16. 16. A ver, la X vale 10, más 5, la B, 15. Ay, porque estoy sumándonos y por eso van a la derecha. Así es. 10 más 5, 15. Ah, más 1. Ay, bien fácil. Sí, sí, porque por eso van a la derecha, estoy sumando. Muy bien. Ahí te va otro súper sencillo. Sí. El número 3. Uh, 3. Ya ves, veros, si te hice caso. Sí. Gracias, mis Rosy. Serían tres letras Y. Una, dos, tres. Uh, muy bien. Y por último, mis Vero. Sí. El número 18. 18. Sería 10 y como voy a sumar más a la derecha. Uh-huh. 15, 16, 17. Ah, 3. Me faltan 3, mi Rosy. 1, 2, 3. Así es, mis Vero. Pues muy sencillo, ¿verdad? Sí. Gracias. Bien, para finalizar nuestra sesión, vamos a realizar este juego que es el memorama. Tenemos dos colores de tarjetas amarillas, que se encuentran los números naturales, y las azules, donde se encuentran los números romanos. Pues ya nos quedamos con nuestro par. Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Para saber nuestro turno, mis Vero, ¿qué se te ocurre? Piedra, papel y tijeras. Ándale. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Afuera. Ah. Otra vez. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Afuera. Ah. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Afuera. Ah, te quebré. Bien. Entonces es mi turno, mis Vero. Sí. Voy a sacar una tarjeta amarilla. Uh-huh. Oh, el número siete. Sí. Y un azul. Ajá. Creo que no. A ver, voy yo. Sí. Voy a sacar. Ay, ese lo acabo de ver. El veintinueve. El veintinueve. Estaba por aquí, mi Rosy. Ay, ay, ay. Sí, es cierto. ¿Qué es este? Lo di. Sí. A ver. Diez más diez, veinte. Ajá. Y acá como sería treinta, le quito uno. Son veintinueve. Ay, mi Rosy, encontraste un par. Sí. Muy bien, ahora me toca. Ajá. Ay, Vero. El cuatro. Ah, por poco. Ay, por poco, por diez. A ver. Ay, ay, no quiere este, se está escapando. Dieciséis. Creo que era el que había sacado, mi Rosy. No. Trece. Trece. Te toca, mi Rosy. Ah, el trece, mi Leroy. Sí, ya tengo un par. Sí, tres. Me toca, ¿verdad, mi Rosy? Sí, ya tenemos un par y un par. Ok, a ver. Este. Y déjame, voy hasta acá. Diez. No. Te toca, mi Rosy. A ver. Este ya lo puse. Dieciséis. Ajá. A ver, déjame, vengo para acá. No. Es el cuatro. Ay. A ver. Sí. Cuatro. Cuatro y cuatro, porque se resta. Al cinco le quito uno, cuatro. Cuatro. Ya tengo dos. Dos. No me da. Diez. Sí. Tenemos dos, mi Cero. Ahora vamos acercándolas poquito más. A ver, este otra vez. Dieciséis. A ver, este, mi Rosy. Ay, no quiere. Sí. Ay. Diez. Más cinco, quince. Más uno, dieciséis. 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 A ver. Dos. Dos. Sí. Sí. Ya quedan dos, mi Cero. A ver. Tres y tres. Cinco, seis, siete. Teti, Marín, dedo, pihueco. Cállame, carlame. A ver, este. Sí. Ay, estamos buenas, mi Cero, para los pares. Ay, pues ya. Ya. El diecisiete. Muy bien, mis Vero. Nos tocaron cuatro pares y cuatro pares. Cuatro pares y cuatro iguales. Muy bien. Muy bien. Mira. Ahí es. Uno, dos, tres, cuatro mil. Tres y cuatro. Y cuatro. Ajá. Muy bien, chicos. Bien, chicos, pues esperamos que les haya gustado la actividad. La pueden realizar en casita. Este, si la realizan, pues mándenos una fotito. Y, pues, sería todo el día de hoy, mis Vero. Sería todo. ¿Algún comentario? Sí, recuerden las reglas que les acabó, les dijimos en la clase del día de hoy, que las tomen mucho en cuenta para poder hacer los ejercicios que van a aparecer en su documento. Gracias. 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 Gracias.